A través de redes sociales se conoció una denuncia pública por una menor de edad que fue abusada sexualmente por dos hombres en el barrio Mar Eugenia. Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2020, donde la menor asistió a una fiesta organizada por un amigo en su casa. Había una fiesta a dos lados de mi casa, el muchacho de la fiesta era amigo mío. Me invitó, yo transcurrí como a las 10 y media y me fui. Ese día era toque de queda, entonces se cerró la fiesta a puertas cerradas. Yo le dije sí, me dio un trago, yo le dije el trago sabe como a raro, está como arenoso. Entonces él me dijo tómese otro para que se le pase, eso debe ser porque el vaso lo estábamos utilizando desde hace rato. Yo le dije, ah bueno, no le vi ningún problema y me lo tomé. Después de eso no me acuerdo de más nada. La madre de la menor acompañó el proceso y acudieron a organizaciones de derechos humanos, quienes se encuentran brindando todas las rutas de atención. Espero que pronto se haga justicia para que estas personas no sigan haciendo más daño a ninguna más niña. Y hay que tener cuidado todas las niñas para que no confíen tanto en las personas, en los que se dicen ser amigos y no les pueda, no les suceda eso. El Club de Mujeres Reales puntualizó que ha llevado a cabo el acompañamiento respectivo a la menor y pide celeridad y justicia frente a este caso. Dimos cuenta de este caso gracias a la denuncia pública que la menor de edad realiza por su red social. Inmediatamente contactamos a las familiares y en estos momentos le estamos brindando el acompañamiento psicosocial, el asesoramiento jurídico. Estamos tocando las puertas de todas las instituciones como la Secretaría de la Mujer, Personería y Derechos Humanos para que este caso no quede impune. Se adelanten las investigaciones pertinentes por la Fiscalía y se pueda dar la captura de estos personajes que dañaron la integridad de esta menor. Las organizaciones defensoras de derechos del Magdalena Medio han venido resaltando el acompañamiento al Círculo de Protección para que en un futuro no se sigan presentando feminicidios en la ciudad.